¿Qué detectó la auditoría a los municipios? Diversas irregularidades distribuidas en los tres apartados que se realiza la auditoría a los municipios. Auditoría administrativa y financiera, auditoría en obra pública y auditoría a fraccionamientos. En el tema de obra pública se dividen tres vertientes, lo que es obra pública directa, obra pública de recursos del Remo 33 y obra pública de recursos adicionales del Estado federales combinados con municipios. ¿El mayor monto sería en cuestión de fraccionamientos? Gran porcentaje es fraccionamientos y en el área administrativa y financiera. Pero el tema de fraccionamientos se ha convertido en el azote de los alcaldes debido a la falta de atención en el procedimiento que marca la ley para poder autorizar la construcción de fraccionamientos en cada uno de los municipios. ¿Ya será responsabilidad, perdón, del actual presidente municipal de Tlajomulco de solicitar el recurso, verdad? Efectivamente, él es uno de los alcaldes que ha iniciado los procedimientos que en el caso de la cuenta pública del 2008 y hoy a partir de que se convierte en un decreto el rechazo de esta cuenta puede iniciar el del 2009. Diputado, si nos recuerdas, ¿la del 2007 fue sin cargos, la de Tatenga? Efectivamente, fue aprobada por la pasada legislatura, no conocí el expediente, pero en el tema 2008 y 2009 que nos correspondió a la actual legislatura se están proponiendo los cargos. En el 2008 hubo una reducción de lo que proponía la auditoría cuando revisamos los documentos que aportó el ente fiscalizado y que nos daba la facultad de modificar el dictamen porque se regulaba con la anterior ley. Y en la del 2009, por no tener documentos ni queja en violación al procedimiento, estamos confirmando el cargo. Esos cargos ya suman 350 millones de pesos, casi no se ha cobrado ni un centavo, hay un proceso legal interpuesto, ¿no? Efectivamente, por parte de la autoridad actual y que ya no es competencia del Poder Legislativo el que esos recursos se reintegren dado que son recursos municipales y la facultad de cuidar los intereses del municipio es precisamente el municipio.